Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 26 para mis estudiantes de segundo grado. Esta clase corresponde a la semana del 26 al 30 de octubre. Vamos a empezar con las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta dice, ¿cuáles son los nombres de las notas musicales? Y la segunda pregunta dice, ¿para ti qué significa la palabra pentagrama? Hoy vamos a ver unos elementos muy importantes de la música, sobre todo cuando ya empezamos a tocar instrumentos musicales como la flauta. Estos elementos que vamos a ver hoy son el pentagrama, los compases y las notas mi y sol. El pentagrama son 5 líneas y 4 espacios en los cuales se escriben las figuras rítmicas, o sea las que vimos en las clases pasadas, blanca, negra, corchea, redonda, para que la persona que va a hacer música sepa qué nota musical debe tocar. Dependiendo del lugar en el que está la figura, esa es la nota que se debe tocar y se colocan de esta forma. Acá podemos ver un pentagrama. El pentagrama son estos, son 5 líneas y entre las líneas se forman espacios que vamos a usar para saber qué es lo que vamos a tocar. Recuerden que las notas musicales son DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO. Entonces, en este caso yo sólo usé redondas, pero puede ser con blancas, con negras y con corcheas. Las bolitas de las notas son las que nos van a indicar cuál es la nota que vamos a tocar. Entonces, si la nota está en la primera línea, va a ser un MI. Si la nota está en el primer espacio, vean que está en el centro de las dos líneas, va a ser un FA. Si la nota está en la segunda línea, que la línea pasa por el centro de la bolita, va a ser un SOL. Luego, si está en el segundo espacio, va a ser LA. Si está en la tercera línea, va a ser SI. Si está en el tercer espacio, va a ser DO. Si está en la cuarta línea, va a ser RE. Si está en el cuarto espacio, va a ser MI. Y si está en la quinta línea, va a ser FA. De aquí hacia arriba, hay formas de escribir más notas musicales, que eso ya lo usan músicos más avanzados. Y de aquí hacia abajo, también hay formas de escribir notas más graves. Entonces, aquí yo puedo ir LA, SOL, FA, MI, RE, DO, SI, LA, SOL y ahí para abajo. Y aquí hacia arriba, yo puedo ir DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO, RE y ahí para arriba. Las notas musicales se van a ir repitiendo, repitiendo y repitiendo, solo que van a ser más agudas. En este caso, este sería MI, FA, SOL, LA y ahí van siguiendo agudos. Yo estoy un poquito ronco, entonces no voy a hacerlo ahí para arriba, pero van a ir siendo cada vez más agudas. Entre más arriba estén las notas en el pentagrama, van a ser más agudos los sonidos que vamos a tocar. Luego tenemos los compases, que son unas líneas verticales que se ponen en la música para ayudarnos a practicar y tocar esa música, separándola en partes iguales que tienen la misma cantidad de tiempos. El último compás se diferencia de los otros, porque al final va a tener una rayita doble y no solo una. Vamos a verlo en la pizarra. Cada una de estas rayitas que están separando las notas que yo puse, son líneas de compases. Entonces, el compás va a ser lo que está entre una rayita y la otra. En este caso, todos los compases tienen cuatro tiempos, porque tenemos una redonda en cada uno. Y a menos que sea ya una música muy avanzada de músicos profesionales, normalmente en una misma música, todos los compases van a tener la misma cantidad de tiempos. Y como les expliqué antes, al final va a haber una doble rayita que nos va a indicar que ahí termina la música. Algo importante, cuando llegamos a la rayita del compás, no tenemos que parar ni hacer nada. Esas rayitas son para ayudarnos a practicar más fácilmente. Cuando hay una canción muy larga, entonces, por ejemplo, el profesor les puede decir, vamos a ir al compás número 30 o al compás número 50. Entonces, para eso son. O cuando veamos piezas de flauta, voy a decirles, vamos a practicar el compás número 3 y así sucesivamente. Entonces, a la hora de ir haciendo un ejercicio o ir tocando un instrumento, no tenemos que parar ni hacer nada a la hora de llegar a las rayitas. Por último, vamos a hablar de las notas MI y SOL. El MI se ubica en la primera línea, como vimos antes, y el SOL se ubica en la segunda línea del pentagrama. Cuando nos las encontramos ahí, tratamos de hacer esas notas con nuestra voz o con instrumentos musicales. La nota MI suena en una flauta de esta forma. Y la nota SOL suena en una flauta de esta forma. Pero todavía no vamos a ver cosas de flauta, ¿ok? Recuerdan que en las clases anteriores estuvimos haciendo ejercicios rítmicos, que era solo el ritmo, o sea, solo la duración de las notas. Hoy vamos a ver lo que se llaman ejercicios melódicos. Eso es cuando ya le ponemos las notas musicales a esos ejercicios. Aquí tenemos un ejercicio de ejemplo. Como pueden ver, el primer compás, todas las notas son MI, y el segundo compás, todas las notas son SOL. En el caso de los ejercicios melódicos, vamos a ir haciendo varias cosas. Primero, vamos a decir el nombre de la nota que corresponde. Segundo, vamos a tratar de hacer la nota lo más entonado posible, o sea, el sonido de la nota. Y tercero, vamos a hacer el tiempo, o la duración que nos indica la figurita. Recuerden que la figura que tenía cada nota, nos indicaba cuánto duraba cada sonido. En este caso tenemos, negra, corcheas, negra, negra, y después lo mismo, negra, corcheas, negra, negra. Este ejercicio sería de la siguiente forma. Lo voy a hacer yo porque este es el ejemplo. Sería así. Un, dos, tres, cuatro. Mi, 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 mi. Sol, 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 sol. Ok, el sol tiene que ser más agudo. Listo, vamos a pasar al primer ejercicio. Este es muy fácil porque solo tenemos negras, o sea, va a sonar un tiempo cada sonido. Son, mi, mi, sol, sol. Luego seguimos, sol, sol, mi, mi. Lo voy a hacer yo primero solo para que lo escuchen como es. Sería así. Un, dos, tres, cuatro. Mi, mi, sol, 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 mi, mi. Vamos a hacer este ejercicio número uno de nuevo, pero ahora ustedes lo van a hacer conmigo. ¿Listos? Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Mi, mi, sol, 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 mi, mi. Muy bien. Vamos a hacerlo una vez más juntos. Un, dos, tres, cuatro. Mi, mi, sol, 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 mi, mi. Muy bien. Vamos a pasar ahora al ejercicio número dos. Voy a hacerlo yo primero para que lo escuche. Un, dos, tres, cuatro. Sol, 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 mi, 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 mi. Bien. Ahora sí, vamos a hacerlo juntos este ejercicio número dos. Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Sol, 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 mi, 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 mi. Vamos a hacerlo una vez más. El ejercicio número dos. Un, dos, tres, cuatro. Sol, 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 mi, 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 mi. Y por último vamos a hacer el ejercicio número tres. Para ya que nos quede bien claro cómo hacer estas nomas. Lo voy a hacer yo primero. ¿Listos? Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Mi, 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 sol, 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 mi, 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 sol, sol, sol. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer juntos. ¿Listos? Un, dos, tres, cuatro. Mi, 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 sol, 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 mi, 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 sol, sol, sol. Excelente. Una vez más juntos. Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Mi, 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 sol, 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 mi, 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 sol, sol, sol. Bien. Si ustedes consideran que les está costando un poco. Les recomiendo devolverse un poco en el video. Y practicar varias veces los ejercicios. Si a la hora de ver este video no les quedó muy claro. Entonces me pueden escribir un mensajito. Para pedirles que les explique mejor. Bueno. Vamos a pasar a la sección cuatro de la guía de trabajo autónomo. Ahí están las preguntas para autorregularse y evaluarse. Y también las etapas del proceso. La etapa inicial dice. Muestra dominio de algunas figuras rítmicas y las notas mi y sol al hacer ejercicios rítmicos. La intermedia dice. Ejecuta correctamente la mayoría de los ejercicios melódicos dominando las notas mi y sol. Y el avanzado dice. Interpreta con la voz ejercicios melódicos con dominio total de las figuras correspondientes al nivel y las notas mi y sol. Las evidencias de esta clase número 26 son. Un audio en el que ustedes me muestran como hacen uno de los ejercicios melódicos que hicimos ahora. Y además decirme en cual de las partes del proceso creen ustedes que se encuentran. Si inicial, intermedia o avanzada. Recuerden decirme su nombre y sección cuando me envían las evidencias. Y esta sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima. Chao. Adiós. Y ya. ¡Gracias!